A mi gente de Cooperativa La Altagracia, wow, cooperativa, oígame, 68 años cumple hoy Cooperativa La Altagracia, ofreciendo múltiples servicios, sé que mis abrazos desde aquí al licenciado Rafael Narciso Vargas, quien es el presidente, a don Pedro, a todo el equipo, el presidente de la cooperativa, el licenciado Narciso Vargas, quiere agradecer a todos los asociados y a la comunidad en general, su respaldo para los éxitos que en base al sacrificio hoy podemos celebrar, mira Narciso ahí, tolete de hombre Narciso, muy bueno, muy buen profesional y la cooperativa pues al frente de él ahí ha avanzado muchísimo, 68 años están celebrando mi gente de Cooperativa La Altagracia, oh, ya don Pedro me invitó hasta un vino, don Pedro después, un abrazo allá a Narciso y a todo el personal de Cooperativa La Altagracia, que sigan los éxitos, continuamos.